hoy vamos a hablar de cuáles son los mejores bancos para solicitar el préstamo de construcción aquí en república dominicana no se lo pierda muy bien cada vez que tenemos un proyecto cada vez que tenemos ya la intención de invertir en apartamentos la inversión la intención de invertir en casa no llega a la mente los préstamos una solución para resolver el tema económico y comenzamos a pensar cuál sería la forma viable para lograr ese préstamo cuál sería la mejor entidad cuál sería el mejor banco en este vídeo no voy a hablar literalmente de las entidades como marca como asociación como empresa voy a hablar del concepto para que ustedes mismos puedan saber a su pleno juicio cuál es el mejor normalmente los bancos grandes tienen mayores restricciones tienen mayores burocracia para dar el préstamo para un proyecto de construcción pero al igual que eso nosotros mismos casi siempre tenemos nuestras cuentas nuestros historial nuestros ahorros en los bancos grandes y sentimos que nos van a dar mayor facilidad en ese banco porque ya no conocen porque ya han visto nuestra trayectoria en los últimos 10 años y porque tenemos un crédito y eso es muy relativo porque porque los bancos pequeños en su plan de crecer en su pan en su plan de sumar clientes siempre van a facilitar el camino siempre van a poner menos restricciones a la hora de facilitar un préstamo siempre van a acomodar a los nuevos clientes para que se sumen a su cartera de clientes entonces eso también nos da una ventaja a nosotros que vamos a emprender un nuevo proyecto de construcción de apartamento el estar consciente de que los bancos pequeños van a dar más facilidad nos facilita a nosotros el tema de dar el primer paso porque normalmente los bancos siempre van a buscar la manera de entregar el dinero el dinero que no está en la calle es un dinero que no produce el dinero que realmente no circula en un proyecto de construcción es un dinero que se queda estático en el banco y no produce entonces los bancos en ese sentido saben eso y van a comenzar a negociar con nosotros ahora un proyecto pequeño de apartamento que lo llevemos al banco para solicitar un préstamo el banco se va a fijar principalmente en dos cosas cuál es la garantía que estamos dando ok y esto se refleja en nuestro editorial de crédito esto se refleja en que estamos poniendo el mismo terreno de garantía y esto se refleja en la cantidad de dinero que vamos a poner de nosotros líquido en este proyecto y la cantidad de dinero que estamos solicitando al banco todo hasta ese punto está muy bien porque un procedimiento no nos aportamos ahora cuando el banco ya valida de que ese proyecto esos planos ya tienen sus permisos de construcción ya están legalizados por un arquitecto en el estado tanto en el ayuntamiento como obras públicas al banco le da eso una tranquilidad que es igual a una garantía de que el proyecto si se va a construir anteriormente que pasaba el banco no solicitaba ningún requisito de que el proyecto esté aprobado o de que tengan el permiso de conducción las personas solicitaban el préstamo el banco lo entregaba pero pasaba que en el transcurso de la construcción venían las autoridades venía al estado y paraba la obra porque ese proyecto no estaba en regla entonces automáticamente lo que el banco entendía que tenía que como garantía que era la conducción del proyecto en este punto no era viable porque ya el gobierno la paró por eso la importancia de tener los planos aprobados por el estado tanto ayuntamiento como abrúdica según la ley del municipio ahora en este momento ya superando esa etapa y el banco viendo que tenemos un proyecto que está aprobado la segundo escalón para que el banco tome una facilidad con nosotros que para que se pase este proceso en el que el proyecto sea viable normalmente cuando los proyectos son bien concebidos sino en caso de que vayamos apartamento y tienen una estructura estratégica que genere ingresos al banco le va a ser muy atractivo este tipo de proyectos versus a los proyectos que no tienen ningún concepto que no se tomaba en cuenta las estrategias básicas de mercado para que el proyecto sea viable para que en el dinero cuando automáticamente no lo ven de esa porque el banco va a sentir que el dinero se va a perder entonces le digo todo esto para que se den cuenta lo que normalmente pide un banco dentro de ese rango los bancos grandes son más estrictos y los bancos pequeños son más accesibles esto nos da la facilidad de definir que los bancos pequeños siempre van a ser más conveniente a la hora de construir hay otras cosas que tenemos que tomar en consideración por ejemplo si nosotros tenemos un capital líquido en dinero vamos a poner un ejemplo un millón de pesos y ese millón de pesos lo podemos usar para dos cosas ese millón de pesos en un primer plano podemos pensar usarlo para comprar el terreno o para comprar materiales la mejor opción siempre va a ser comprar el terreno porque pero la mejor opción siempre va a ser comprar con el líquido dinero líquido los materiales porque porque es mejor solicitar al banco un millón de pesos para comprar el terreno ya que la tasa es más bajita ok y yo tiene mayor nivel de garantía que pedía el banco un millón de pesos para ocupar los materiales de conducción ya que la tasa para materiales más alta porque el banco tiene menos garantía me van siguiendo la idea entonces de esta manera podemos presentar al banco un proyecto que sea atractivo para ello y también que nos facilite el camino a nosotros que queremos dar ese primer paso para construir apartamento siempre es muy recomendable aunque tengamos el dinero completo para hacer uno dos tres cuatro apartamentos pequeños para rentar o para vender siempre dar una participación al banco porque el banco nos ayuda en el proceso legal tanto del terreno ok como cualquier impedimento que pase en el transcurso de la obra al banco le conviene que nosotros construyamos nuestro proyecto con él porque si nosotros decidimos vender los apartamentos que vamos a construir el banco también va a ser el primero en querer prestarle a nuestros clientes que quieren comprar el apartamento de nosotros entonces el banco si se va a ver beneficiar a nosotros y por eso nos va a abrir mucho las puertas es muy importante también que el proyecto como tal sean proyectos pequeños comenzar con algo pequeño algo simple algo fácil para que se vaya creando la relación con pocos riesgos con ese nuevo banco con el vamos a trabajar y en el siguiente proyecto y creciendo de manera que no no nos quedemos sin capital y también el banco pueda le podamos bajar la barra de riesgo al banco pueda acceder el banco siempre va a buscar la manera de entregando el dinero que vamos a hacer una estrategia para que todo fluya influya más fácil entonces en conclusión por esa razón es tan importante usar los bancos pequeños no estoy hablando de marca no estoy promocionando ninguna entidad si no es el concepto fíjense algo también que ustedes tienen que saber que yo sé que muchos lo saben pero yo voy ahora a recargar normalmente tenemos un millón de pesos un banco el cual anualmente nos da de un 4 y si negociamos quizá un 4.5 o un 5 por ciento de interés anual pero si ese dinero que está estático o que con ese dinero que está estático el banco lo usa para prestárselo a otro a un conductor el cual al conductor se lo puede a una tasa que es seis veces más alta que esa y el banco le gana dinero a eso y también nos paga un poquito a nosotros que somos que tenemos el capital entonces lo que quiero decir con esto que es siempre va a ser mucho más viable tomar ese millón de pesos del banco construir una casa venderla lo que y esto va a pasar que vamos a tener una utilidad de un 4 por ciento normal porque a prácticamente un 30 por ciento a prácticamente un 30 por ciento anual porque una casa se puede hacer en cuatro meses ok y se vende como mucho en seis o en ocho o sea que si lo vemos un proyecto de un año estamos tomando un beneficio de casi el 600 por ciento aparte de que o con todo lo voy a decir porque es muy importante un millón de pesos en el banco con el tiempo el dinero pierde valor porque cada día sube el dólar ahora un ese millón de pesos invertido en una propiedad con el tiempo gana valor porque cada vez sube el dólar y pueden las viviendas son más caras de todo lo digo para que se puedan motivar a pensar que pueden comenzar que pueden hacer en ese terreno cuáles son las ideas que ustedes tienen para poder desarrollar apartamentos para poder desarrollar casas locales comerciales pequeños para que puedan multiplicar ese dinero y tener una vida de retido más fácil yo soy el arquitecto calderón especialista en diseño y construcción aquí en república dominicana me pueden dejar sus comentarios en nuestro canal de youtube y pueden vivir ahora a nuestro whatsapp